¿Qué es el centro de barrio? Cada centro de barrio tiene su proyecto, cada uno de ellos hizo algún tipo de planteamientos de mejora y de anhelos, de sueños, en los cuales son sueños en general compartidos, porque realmente son realidades del barrio. Así que no es solamente del centro de barrio, sino también del barrio. Así que bueno, fue una linda oportunidad de diálogo, como lo hacemos habitualmente, y ahora reitero el balance en lo que tiene que ver a las obras, en lo que tiene que ver a los números, en lo que tiene que ver al desarrollo ya un poco más integral. Lo vamos a estar realizando el día jueves, terminando con una comida ahí de confraternidad, así que están invitados. Intendente, cambiando de tema, recientemente las intensas lluvias afectaron mucho a nuestra capital departamental y también a diversos puntos de Tacuarembó. ¿Cuál es el análisis? ¿Cómo está la caminería después de lo que sucedió en las últimas horas? Es terrible. Realmente nos hizo estragos. Yo lo hablaba ayer con el intendente de Cerro Largo. Vivimos todos los intendentes de la misma dificultad. Lo que más nos preocupa es que estamos en la salida de la licencia de obras. La licencia en obras, en lo que tiene que ver a todo el país, generalmente se realiza a partir de esta semana y hasta el 15, 20 de enero, por lo cual ayer hablábamos con el director general de obras de ver la posibilidad de dejar alguna cuadrilla de mantenimiento. Vamos a tratar de... estamos más que proyectando. Si bien hay una licitación que está en curso, que se van a repavimentar 500 cuadras en la ciudad de Tacuarembó. Y bueno, pero también tenemos todo el tema de la caminería y tenemos todas las obras que teníamos previstas. O sea que va a ser un año de mucho esfuerzo, de mucho trabajo. La lluvia que no vino y tuvimos una de las peores sequías de la historia. Ahora se vino toda junta. Está precipitando. Creo que ayer... hoy en la mañana estaba hablando con Ribero, el encargado de la junta de Paso del Cerro. Creo que llevan 286 milímetros en lo que va del mes. Algo totalmente inusual. Ayer estaba todo crecido allí en la zona también. O sea, es en todo el departamento la situación difícil que estamos viviendo. Pero bueno, hemos pedido reforzar un poco la capacidad de trabajo y el desarrollo de trabajo. Sobre todo antes que las cuadrillas salgan y el personal salga de licencia. Para dejar en medianas condiciones y bueno, no bien se retorna a la actividad. Tratar de generar, como anhelamos y como queremos, toda la pavimentación en condiciones. Intendente, cambiando de tema, el 25 de diciembre en Maliere y Porá se vendrá un nuevo show artístico y también con drones. ¿Puede ser así? Sí, el 25 en lo que es esa jornada de Maliere y Porá va a haber cohetes de bajo nivel sonoro, de acuerdo a lo establecido y cumpliendo con las normas departamentales y nacionales. Y después habrá un show de drones. Habrá un show de drones. Está ya todo previsto para ese show que creo que va a ser muy lindo, muy interesante. Y bueno, van a ver, también va a haber un espectáculo artístico con orquestas locales, sonido profesional y banda uno. Así que estamos cerrando un poco todo lo que es ese evento tan importante, ya tradicional, un evento de familia, donde gran parte de la familia tacolomboense se reúne allí en un espectáculo gratuito, en el cual disfrutamos creo todos juntos algo tan especial como es la Navidad.